¿Las hago yo? ¿Qué quieres? Mira, vamos a hacer tres. Hago dos yo, haces tú una y así te la puedo criticar fuerte. ¿Al cuál es el plan? Yo no me he enterado. Yo voy a hacer una para mí y una para ti. Vale. O sea, que tú vas a probar una mía. Vale. Bien hecha. Y él va a hacer una y la voy a probar yo. Ah, ok. ¿Él te va a hacer una? Yo voy a hacer una, la voy a probar yo y se la voy a criticar fuerte. Perfecto, vale. ¿Cuál es la idea? Eh, ¿cuál es la idea para una y cuál es la idea para otra más o menos? Voy a hacer dos. Una dulce y una cítrica. Lo que pasa, la dulce es más complicadita que vas a explicar. Ok, voy a hacer una para noyes. Vale, a ver, explícame la mezcla. Esto es dulce de leche. Chocolate ice cream. ¿Tabaco negro? Esta es mi faceta porque ya me he motivado. Yo nunca hago las mierdas estas así, o sea, yo siempre soy en plan una cachimba de los cojones y ya está. Como aquí en Madrid sois todos muy, en todos los bares es muy, en plan, no, yo soy jucar más. Eso le pasa que es que en Madrid son los mejores. Mixolo allí de no sé qué. Es que en Madrid están los mejores. Es por eso. Es el problema, que tú vienes de un pueblo y te crees que, claro, te crees que hay gente que se ha pagado de cachimbas. Es el problema. Ah, pero, a ver, siendo sincero, yo creo que Madrid es ahora mismo top uno, ¿no? Madrid es más posible. ¿Sí, no? Ya está. Vale. Va por capas. O sea, aquí tienes una capa y aquí tienes otro capo. Esto, como no tiene, lo que voy a hacer no sé. Ahí, aprovechando hasta el final, me gusta. Es que con la melaza en realidad me sirve, ¿sabes? No me hace falta gran trabajo. Aquí tienes una capa y aquí tienes el otro montón. Otra capa. Vale. O sea, va una a un lado o una por encima de la otra, ¿cómo va la cosa? Va una por encima de la otra. Es el orden en el que vas a coger el sabor. Esto la vas a probar tú. ¿Vale? No, mira, tengo aquí. Estoy haciendo así por hacerme el que entiende y tal, pero es muy sencillo todo. ¿Cómo se llaman los que hacen cachivas? Paques. ¿Cómo se llama? Paquera. ¿Cómo se llama? Es que toco bien yo. Me encanta como bien yo. Esta que la probáis todos. Ojalá sea una puta mierda. Ojalá todo diciéndome, puta puta mierda. Vamos a pegarle caña. Vete de mi puto local. Yo voy a ser sincero, bro. Yo voy a ser full sin cero. Mira, de hecho, te voy a decir una cosa. A mí, Vicente, nunca me ha hecho una cachimba, tío. Papel de manos y ya está. Y a los carbones. Ah, los carbones están ready. Pues mira. Que a ti te gusta a ti, ¿no? A ver, vas a prepararme tú una vez. Estoy a contra el gozo aquí, eh. Muy mal. Miguel Alioli me va a hacer a mí una... Yo le he hecho una cachimba a él. Él me va a hacer una a mí. Vale. Entonces, va a haber fuerte crítica. Va a haber fuerte. Va a empezar a coger un sabor que yo creo que no sabe nicodas. No, no, no. Es que yo no quiero saber qué es ese sabor. Quiero yo olerlo con mi gran nariz. Quieres sentirlo, ¿no? Quieres sentirlo con mi gran nariz. En el pecho. Y decirte si me gusta o no. Esto no me mola nada. No sé qué mierda es esto. Pero es horrible. Quiero hacer cosas que tú no has usado, ¿vale? Uff, Frosty. Me gusta esto, eh. Me gusta Frosty. Me gusta Frosty. Huele muy bien. Me gusta Frosty. Huele bien. Bueno, me das por salir en el vídeo. Nada, hombre. Está grabado. Pero me huele como a... Está grabado también. Yo no te voy a decir nada, tío. No me harías nada. Prepara lo que te salga, tío. De los cojones. Ay, me gusta... Uff, esto huele a mierda. ¿Qué es esto, bro? Qué puto asco. Es mierda de caballo, tío. Qué asco. Vale, lo que voy a hacerte es... Frosty con el té este. T por uno, que no sé lo que es. Y le voy a echar muy poquito de Frosty, ¿vale? Vale. Voy a echar como algo así. ¿Cómo está el tabaco negro? ¿Te gusta el tabaco negro? A mí no. ¿No? No. Vale, pues ahora me ha partido lo bastante gusta. O sea, por ahora la mezcla es Frosty con Crystal Winter. Que sé lo que son los dos, hijo de puta. O sea, los dos son como tabaco negro y encima frío. Pero esto no es mucho, porque a mí me gusta jugar muy fresco. Vale, vale. Aquí lo saben. Y ahora le voy a acompañar de algo dulce para que no pegue tan fuerte. Ah... Uff, me encanta. Voy. Es que... Flipante. Naranja. Guau. Naranja... Naranja de chocolate ha tentado fuerte. He pasado de pomelo a pistachos, ¿sabes? En un segundo. Este tabaco tiene bastante melaza. Así que esto habrá que secarlo un poquito, ¿vale? Ah, muy bien. Increíble. Estas manos, ¿eh? Estas manos... Con estas manos podrías ganar un torneo de baloncesto. Ganó el torneo de dedos. Vale, y aquí tiene que... Tiene que sobrar aire, ¿vale? Tiene que sobrar aire con nada. Sobrar aire genial. Tiene que sobrar aire en medio, ¿no? No puedes aplastarlo. También quiero que me sumes puntos extra porque te estoy haciendo tabaco negro. Podría tirar algo muy fácil. Te podría mezclar un mi amor con un poquito de menta. O sea, quiero decir, estoy haciendo una cachimba de nivel medio alto. Vale, yo... ¿Cuántas personas hay probando? Unas cuantas, unas cuantas, ¿eh? Estamos aquí valorando a B. Vicente si es verdad lo que hace... Suspendido, aprobado. Ha probado. Espectacular, ¿eh? ¿Eh? Eso es... ¿Eh? ¿Vamos a probarlo? ¿Está bien montado? Vamos a probarla, venga, va. Mira, yo le he hecho dos cachimbas a Mijael. Mientras está calentando la mía, que veas increíble, vas a probar esto. ¿Vas a probar primero esto? Primero, tengo que decir que esto es una cachimba que yo me fumaría a gusto. O sea, este es mi flow total. Un poquito fresca, toque dulce, no mucho, no he exagerado. No me empalaga. Está buenísima. Me encanta. Vale. Me mola mucho. Ahora la otra. Cítrico. Tiene algo cítrico. Me falta frío para ser mi flow, pero está muy buena. Joder, es que están muy buenas, tío. Sabes que soy la persona que más me gusta criticar a mis amigos. O sea, más me gusta insultarles. Pero tengo que decir que esta está muy buena. ¿Cuál de las dos está buena más? ¡Fua! Esta es mi flow, justo. Esto es algo que yo no pediría, sin embargo, me gusta mucho. Esto lleva manzana limón. ¿Vale? El limón si no no te. Lavanda, jazmín y menta. Y esto lleva dulce de leche, vainilla, chocolate, menta y un cookie. Bueno, yo apruebo. Todo el mundo sabía que yo iba a probar. Ahora vamos a ver las tuyas. Eso. Cuidado, paso, paso, paso. Paso, paso, paso. Vicente, voy con esto, ¿eh? El chute. Pero tú tienes que esperar. Que nada, que ya está carente. Joder, es que me trapo como si no fuera profesional, ¿eh? ¿Cuánto te gusta más a ti de las dos que has hecho tú? Me gusta las dos. Sí, pero rollo, ¿cuánto fumarás tú más? Quizás esta, pero porque la otra lleva lavanda y cosas así que son un poquito más pesadillas que hasta fumarse. En plan, es para fumarte una y otra. O sea, si es una puta mierda, dilo. Pero si es tan increíble, dilo también. Lo que pasa es que no sé qué sabores son. Tú di que está buenísimo. Para el vídeo. Yo creo que a Vicente le va a gustar. ¿Le va a gustar, no? Yo creo que sí. Papel de plata, ven. Estás flipando. Prueba esto. Sé sincero y di que tú… Esto tiene que saber a Pirineo. Si está bueno, quiero que lo digas. Dale, tu primera cata. Opina. Sé sincero. Mira cómo tira primero, ¿eh? Uf, es que no. Pues pa… Te digo una cosa. Para echarle la cantidad de menta que le has echado, porque eres un animal, has dicho. Frosty, qué bien huele. Frosty es hielo. Que yo lo sabía. Pero cómo entonces va a oler bien. ¿Quién echa más hielo? Huele a tabaco. Frosty huele a tabaco. O sea, para echarle el Frosty que le has echado y además Crystal Winter. Crystal Winter y pistacho. No está frío. He ido muy básico. Se habla pistacho. No te lo has jugado. No me lo he jugado. No me lo he jugado. Ha sido a lo seguro. O sea, si es un 9, dilo. Joder, no pasa nada. Mira, pero un 7, pero es que es muy complicado que hagas esto mal. O sea, es muy complicado que me haga un pistacho mal. Probadla, probadla. Si me sacas 7 botes de tabaco y me lo mezclas los 7, digo, coño, pues me has hecho pistacho con menta. Hombre, te he mezclado dos tipos de menta. Que son iguales. Pero se llaman distintos. Ah, bueno. Por algo será. Si le han puesto dos nombres, guay, es que eso suma, ¿eh? Es un 7, tío. Es un 7. Ah, probadla, probadla y decirle. ¿Qué os parece? Uy, como tira, es que increíble. No está mal, pero claro. Pero qué hijo de puta. ¿Qué debe ser? ¿Pistacho? Todo es tirado en la mierda. Es increíble. Es un pistacho, pesquito, pero está bien. Está bien. A ver. A mí me gusta el pistacho. Ah, ya está, ya está. El único real. Sí, el único real. Voy a borrar todos los demás vídeos. Un ratoso, brutal. Qué buena está. Es un tío, ¿eh? Claro, helado de pistacho. He hecho helado de pistacho. ¿Cómo tira, eh? ¿Cómo tira esto? Vicente, ¿por qué la mía tira más que la tuya? No, pregunta, de verdad. No sé. ¿Por qué tira mejor la mía? O sea, rollo. ¿Tienes un carbón más, quizás? ¿Puedes enfocar el carbón de más que tienes? Puede ser que sea el packaging que esté muy bien hecho. ¿El packaging? La caja de cartón. La caja de cartón que esté muy bien. El packaging está muy bien. Está bien. Para que está bonito. Para ir al vídeo de aquí. Dale like. Suscríbete, ya está. Venga, pues, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!